Y obviamente baja vibración en un lugar donde pues también baja vibración, atrajo a otras personas que estaban también sufriendo, le dieron drogas, le dieron adicciones, bajó más la vibración, hizo pactos, más vibración negativa y pues hizo todo el desmadre que hizo. Al final parece que se redimió, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero vemos que obviamente nuestra infancia nos va a afectar y determinar nuestra vida hasta que no haya un momento, un cambio y pues como aquí lo comentó él, lo que cambió mi vida fue que la señora me dijo, I love you son. Nunca nadie le había dicho que lo quería, que lo amaba y entonces eso, pues al parecer eso fue lo que lo sanó. No. 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 No.